hola queridos alumnitos de tercero espero que estén muy bien y bueno vamos ya con la última partecita muy pequeña muy sencilla de nuestra canción feliz navidad ok y bueno comentarles algo primero esta semana voy a hacer evaluaciones sale es obvio que este vídeo que a continuación veremos pues no entra sale porque cuando ustedes me lo entreguen yo ya tuve que haber subido calificación entonces este vídeo no entra las tres primeras actividades de navidad si los tres primeros vídeos de navidad son los que voy a evaluar espero que ya me los hayan entregado ok muy bien les voy a dejar la pista la pista el mp3 en el site para que ustedes puedan para que ustedes puedan interpretarlas junto con la pista sale este puedan mandarme su evidencia con todo y la pista entonces bien ahí va hay un intro sale hay un intro que tenemos que esperar para poder entrar ya con nuestra canción escuchamos este es el intro ahora quiero que escuchen donde está el corte aquí viene el corte papam papapam y ahí es donde entro sale bien lo voy a volver a repetir y ahora sí vamos a tocar bien solamente quise enseñarles dónde estaba el corte para que ustedes entren va eso es el intro me preparo con el sol ahí viene el corte bueno perdón no repito no no Un olor ahí Va Bien, tuve unos tijeros errores chicos Una disculpa Esta última parte que toqué Es la parte nueva, ¿sale? Les voy a repetir Qué es lo que hice ahí con el coro ¿Sí? El coro Yo hice esto Perdón Bien, hasta ahí Eso es lo que vimos la clase pasada ¿Sale? Es fue lo que vimos la clase pasada La clase pasada en específico En específico vimos esto Y en esa misma clase les dije que se volvía a repetir esto Hasta ahí Hasta los dos La Ahora bien La parte final La parte muy cortita ¿Sí? Que nos falta Es esta ¿Sale? La Re Do Si Mi Luego Si Do Re Do Y eso es todo ¿Sale? Voy a tocarlo desde la parte Esta del Mi Hasta ahí Que expliqué la clase pasada ¿Sale? Y voy a continuar con la Con la parte nueva Escúchenlo Ahí está ¿Sale? Muy bien Ahora voy a interpretar Todo el coro Bien Aclararles algo chicos En la primera parte El Mi 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 Re Do Do La La ¿Sale? Otra vez Mi 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 Re Do Do La 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 Son tres La ¿Sí? Son tres La Y ojo En la parte que se repite ¿Sí? En la parte que se repite Solamente son dos La Entonces tengan cuidado No sea que se me confundan ¿Sale? Bien Va otra vez Todo el coro Muy bien Ahí está Ahora bien Ya lo escucharon con la pista chicos Esa Esa pista Más bien lo que yo toqué Que fue el verso y el coro Se repite tres veces En la canción Tres veces en la pista ¿Sale? Esa un poquito larga Se repite tres veces Entonces Yo no quiero que me manden el video Con las tres veces Únicamente con que me manden una parte Ya ¿Sale? Ya posteriormente Unas semanas adelante Ya tocaremos Toda la canción ¿Sale? Con sus repeticiones Pero ahorita el video Que me Que quiero que me manden Únicamente lo quiero con verso y coro Nada más Hasta donde toqué ahorita ¿Ok? Bueno Entonces Eso es todo chicos ¿Sale? Está muy sencillo Está muy fácil Practiquen por favor Y estamos en contacto ¿Sale? Cuídense mucho Bye